Sor Yeye ¿De qué? Yeye Mañana a las 10 en 8 Madrid Más que cine Por la calle de Alcalá Con la falda almidona Y los nardos apoyados en la cadera La florista viene y va Y sonríe descará Todo el mundo con Laura Escobar Un buen mozo que la ve Va y le dice venga usted A ponerme en la sola pa' lo que quiera Que la flor que usted me da Con envidia la verá Todo el mundo por la calle de Alcalá Llévelos, nardos caballeros Si es que quiere una mujer Nardos no cuestan dinero Y eso es lo primero Para convencer Llévelos Y si se decide No me moveré de aquí Luego si alguien se los pide Nunca se le olvide Que yo se los pide Que sí Adiós 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 guapa Ahora nos vemos Adiós Pues ahí se va nuestra Pichi Ella lo mismo viene Que se va Que aparece Que desaparece Pero da igual La cuestión es que La Pichi la tenemos Con nosotros En 8 Madrid No sabemos cuándo Puede aparecer Pero la tenemos Con nosotros Y ella se ha ido A por un cometido Muy 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 especial ¿Cuál? Preparar la mayor fiesta De cumpleaños De nuestra queridísima amiga Laura Escobar La Pichi tiene un cometido Y yo Tengo otro Y vosotros Si queréis Podéis acompañarme ¿Queréis hacerlo? ¿Sí? ¿Me vais a acompañar? Pues perfecto Mucho mejor Ir acompañado Y si pensamos En cualquier fiesta De cumpleaños Que se precie Lo fundamental Lo que no puede faltar Que es Pues una tarta Voy en busca de ella A buscar la tarta Y cualquier cosita Que pueda alimentar Y que se pueda devorar Vamos a ello ¡Guau!